hola qué tal bueno hoy os vamos a presentar un equipo que acabamos de instalar en un chevro que activa que debe ser del 2012 por ahí es un equipo tipo tesla que como veis es impresionante de pantalla pero también de calidad y funcionamiento vale vamos a enseñar así algo por encima su funcionamiento uno de los problemas con que nos encontramos fue con el tema del clima vale porque este clima le llevaba una pantallita y pasar la información para aquí no fue fácil ahora queda la información como tiene tipo tesla no es táctil obviamente porque esto no era entonces lo que sí es que se ve toda la información tanto que activemos que se activa peta a ver es que activamos que se activamos cosas que nos hace y movemos la temperatura y también se nos mueve obviamente tampoco no es bizona lo está enfocando como si fuera un sistema bizona pero bueno tenemos la información que era lo que nos costó un poquito vale vamos a seguir con la presentación los ajustes del sistema desde el menú de general que son sistemas de android y algunos del equipo y temas de audio de vídeo usuario de usuario personalización vale y después tenemos el sistema aquí es donde configuramos las prestaciones del vehículo según la equipación que traiga de origen vale por ejemplo tenemos en configuración realizamos el tipo de coches aquí tenemos que meter un código que en cuanto por temas de seguridad no lo vamos a indicar el que quiera saberlo pues puede llamarlos vale tenemos la pantalla en temperatura o no esto no sé si lo marca porque eso es una cosa que en determinados vehículos pasarle esa información no es fácil no lo tenemos activado lo vamos a comprobar después si funciona o no vale tenemos un ajuste aquí ajustes de fábrica que ahora no le no sé dónde se metió vamos con otras aplicaciones dentro del car settings también tenemos aquí más ajustes vale se puede ver y también de presión de neumáticos que este vehículo claro no trae no se puede meter se le puede instalar y mediante bluetooth se configura con este con esta pantalla se vería la información de de la presión de neumáticos vale vamos a ver vamos con el car auto el car auto es para android auto y apple no ahora vamos a enlazar de cero un teléfono lo primero que tenemos que hacer es ir a bluetooth hoy para que se me ha pasado aquí buscamos aquí este ya lo teníamos enlazado pero bueno lo vamos a volver a vincular no sé si se conectó creo que sí si se conectó está vamos a si ahora sí aceptar la vinculación y ya nos va directamente al android auto al permitir la conexión como es la aplicación va súper rápido aquí tenemos una visión vía satélite vista de satélite vale aquí ahora podemos manejarlo por voz llamar a carmios y boiro sí sí bueno vamos a ver los mandos de volante también evidentemente vale de aquí podemos cambiar pero bueno como estamos aquí en la aplicación no quiero cambiar si no se se pierde la comunicación del teléfono también hola qué tal nos escuchas y perfectamente vale vale era una prueba vale gracias bueno vamos a ver otras aplicaciones van el spotify que está instalado vale ya no hace falta instalarlo tenemos el youtube también aquí en este vídeo podéis ver la rapidez con que va ahora no sé si tenemos wifi la wifi hay que tener en cuenta que éste al usar el android auto o el carplay se desactiva vale hay que tenerlo en cuenta porque como pasa ahora queremos ir y no nos funciona y ahora tardará un poquito en coger señal ya lo tenemos vale y vamos a poner algo aquí por ejemplo esto misma vamos a ver la calidad de imagen y la calidad de audio que suena muy bien también donde cambiamos aquí bueno tenemos aquí para poder ver más vídeos pero podemos ponerlo también en pantalla grande a ver si aquí bueno creo que youtube no podemos vale no podemos por el tipo de resolución porque esto es la resolución de youtube creo que es 16 9 4 x 4 y se tiene que ser uno por uno vale entonces para que no nos permite verla toda pantalla sin embargo si permite otro tipo de vídeos vale que tengan una resolución de uno por uno bueno nos permite ver perfectamente aquí y ahora vamos a probar por ejemplo una película que trae de muestra esta esta aquí no aquí sí que nos permite ver a todo pantalla la película la película vale porque este tipo de película este tráiler trae distintos tipos de resolución youtube no permite ese tipo de resolución es un tipo de pantalla alargada no está preparado para todos para todos los equipos vale bueno ya veis que la calidad de imagen es muy buena y por ejemplo también tenemos que hemos puesto la cámara marcha atrás los sensores vale la cámara es la de origen por lo tanto la calidad es la que tenía la cámara vale más cositas vamos a ver y vamos a usar los botones del mando volante que hacemos el mode y nos va cambiando de función vale pero creo que también podemos aquí dentro de aplicaciones vamos a ver por ejemplo hemos puesto los rayos de digital vale películas el aigo tenemos el aigo permanecer algo también se ve a todo a toda pantalla yo creo que incluso para personas que tienen dificultad en la visión puede generar un problema en la visión esto se ve perfectamente vale aquí aquí vamos a ver aquí tenemos también radio contactos alquileros bien tenemos la radio también aquí tenemos los ajustes de búsqueda vamos a buscar las emisoras también desde el mando del volante también lo podemos hacer volumen y cambio de pista y se mantenemos pulsado nos busca la siguiente vale hace dos funciones en el mismo botón ese es un apoyo que la función de cambio de memoria de la emisora le hemos asignado dos funciones al propio botón vale entonces puedes cambiar la memoria y también puedes cambiar puedes buscar emisoras alternativas siguiente la siguiente más potente vale lo puedes buscar desde aquí o desde los mandos de volante también vale no se que se me olvida a ver músicas y hemos presentado antes tenemos aquí las conexiones estas de usb y un alojamiento para una tarjeta sin esto para personas que usan mucho el coche que necesitan datos constantemente una conexión más rápida sin tener que estar pendiente de si el bluetooth conecto o no pues una tarjeta sin aquí es configurable y punto vale muy fácil y rápido y bueno pues yo creo que no se nos olvida nada si hay alguna si alguno tiene alguna duda o algo nos puede llamar vale gracias vale se me olvidó una cosilla que a lo mejor es interesante para algunos de vosotros podemos dividir la pantalla también vale sentido de por ejemplo podemos poner esto el gps aquí o podemos incluso poner otra aplicación y aquí también igual vale vamos aquí y la seleccionamos podemos seleccionar la que queramos vale desde un youtube a lo que quieras la aplicación que quieras arriba no sé si permite el gps abajo pero creo que no el gps tiene que ir arriba también se puede poner otro tipo de gps otra otro software de navegación el que se quiera vale y abajo pues puedes poner lo que quieras también vale venga muchas gracias